de seguridad captaron un ataque a bala registrado en las calles 35 entre Portete y Argentina. Un fallecido y dos heridos es el resultado de aquel violento suceso. Veamos. Ya eran horas de la tarde. Como es parte de su costumbre, varios moradores y habitantes de otros sectores se reunieron en la 35 entre Portete y Argentina para disfrutar jugando al ecuavole. Una cámara de seguridad cercana permitió observar al grupo de deportistas barriales. De pronto aparece un desconocido caminando hacia ellos en actitud sospechosa. En forma rápida saca un arma de fuego y empieza a disparar. En dicho evento fallece un ciudadano. De la misma manera tenemos dos personas heridas, las que son trasladadas al hospital Guayaquil. La verdad no se sabe. Aquí juegan boli todas las tardes, pero no se sabe que realmente, por qué les dispararon. El resto de personas presentes en el sitio intentó perseguirlo, pero salió corriendo y escapó. En el sitio quedaron tres cuerpos tendidos sobre la calle. De lo que es la persona fallecida, tiene dos antecedentes. Uno de los heridos tiene nueve procesos judiciales. Las otras dos personas se mantenían en casas de salud en espera de recuperarse. En el sector aseguran que les extraña lo sucedido porque siempre se reúnen entre personas conocidas y que nunca hubo problemas con nadie. Sí, siempre juegan ahí boli, siempre, siempre, siempre. Casi nunca ha habido nada de inconvenientes por ahí. Informó José Morales.